Efectivos policiales de la PDI, junto al apoyo de las brigadas de la región metropolitana y de Valparaíso, lograron desbaratar focos de microtráfico de drogas en operativos afectuados en Algarrobo y San Antonio, donde se detuvo en un total de 13 sujetos dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas. Habló el subprefecto Cristian Cancino, jefe de la brigada de la PDI. En virtud a dos órdenes de investigar emanadas del Ministerio Público, realizaron diferentes técnicas investigativas en contemplar la ley de drogas, como también un análisis criminal e inteligencia policial, que permitieron determinar que diferentes personas domiciliadas tanto en la comuna de Algarrobo como en San Antonio, se dedicaban en forma activa al tráfico ilícito de drogas. Todos estos antecedentes fueron dados a conocer al fiscal de caso, quien recabó del juzgado de garantía de esta ciudad las respectivas órdenes de entrada y registro para los citados inmuebles. Estas se materializaron tanto el día 21 como el 23 del presente mes, logrando la detención de 13 personas por ser vinculadas al tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. Se logró la incautación de clorhidrato de cocaína, cocaína a base, cannabisativa y diferentes elementos asociados al ilícito de drogas. En virtud de ello, el fiscal determinó que todas estas personas fueran puestas a disposición de juzgado de garantía respectivo a primera audiencia. Es importante destacar que en el citado procedimiento nos apoyaron tanto la brigada MT-0 de la región como la de la región metropolitana. Según antecedentes aportados por la PDI, los procedimientos realizados en coordinación con el Ministerio Público, se realizaron entradas y registros para cuatro domicilios de la Villa Los Claveles en Algarrobo, donde se detuvieron a cuatro personas. A su vez, en las poblaciones Sor Teresa y 30 de Marzo de San Antonio, se detuvieron a nueve integrantes de dos clanes familiares, quienes mantenían sus inmuebles adaptados para la venta de estupefacientes. El trabajo de la PDI, junto a la coordinación con el Ministerio Público, logró incautar entre las pertenencias más de dos millones en efectivos. A su vez, también se logró incautar una gran variedad de estupefacientes. Entre estas, se pudieron hallar cannabisativas, cocaína base, ketamina, clorhidrato de cocaína, además de diversos elementos de dosificación. Los imputados quedaron a disposición del Tribunal de Garantía para su control de detención y posible formalización.